Dolor, felicidad, que la suerte sea suerte igual lo que no haya que gastar Juraría que no sé bien lo que quiero, pero sé que moriría si me queda la vida Por eso vuelo a otro sendero, para conocer el mundo de la edad Amando esta de fe, pero así me estoy sintiendo Y aparecen tantos miedos que no me dejan pensar Tengo sueños de amores humanos y me cuesta imaginar lo que